Los congresos de Lhasa ofrecen una oportunidad de convivencia profesional y social donde estudiosos, intelectuales, catedráticos de todos, o sea de cada momento en la profesión, sean estudiantes de universidad o sean estudiantes posgraduados, etcétera, o nuevos en la profesión, en la cátedra, de intercambiar, de conocer, de realmente convivir. Que es una forma de acercarse a la región que a todos nos importa, América Latina, desde muchos puntos de vista. Entonces uno acaba no sólo aprendiendo sobre su pequeña disciplina, sobre el periodismo, sobre la economía o sobre la literatura, sino a establecer vinculaciones y relaciones entre todos ellos. Es uno de los mejores lugares para presentar a un nivel intelectual muy elevado pero también muy relajado. Es mucho más relajado que por ejemplo las conferencias profesionales en los Estados Unidos. Cuando yo era estudiante, digamos, para nosotros ir al gran baile, que es una tradición del congreso porque se cierra con un gran baile, era, nosotros hablábamos cuando éramos estudiantes y decíamos vamos al baile porque queremos bailar con la bibliografía, no porque conocíamos a los profesores o profesoras que los leíamos. Creo que es un gran atractivo porque es un acercamiento humano, no es un acercamiento, digamos, vertical de profesor o profesora y alumno y o alumna, sino es una relación más horizontal. LASA es una excelente inversión para cualquier estudiante que está comenzando su carrera. Mi primera experiencia de conferencia como estudiante fue en LASA y fue a través de LASA como yo conocí la academia en los Estados Unidos y como descubrí que quería hacer una carrera académica. La otra cosa, también, es que LASA tiene un programa de estudiante para ayudar a al menos a algunos estudiantes de graduación para atender y presentar sus papeles. Es una gran manera de network, encontrar nuevos trabajos, nuevas cosas que están sucediendo en el campo. Y a la vez, especialmente cuando se da fuera de los Estados Unidos, es una oportunidad de conocer otro país, porque aún nosotros que somos latinoamericanistas, no conocemos todos los países, son demasiado. Entonces, LASA nos ofrece la oportunidad de hacer eso en el momento de asistir a un congreso en un país fuera del ámbito normal de uno como investigador o investigadora. Después del congreso, uno queda con muchas ideas, con posibilidades de proyectos, te la llevas al lugar donde tú estudias y trabajas. El desafío, por supuesto, es que la conferencia es muy grande, pero parte de ese desafío y la experiencia de LASA significa encontrar dentro de LASA la comunidad a la que uno pertenece, en términos de disciplina y en términos de intereses.